de la Comisión Federal de Electricidad. Tal como ha sucedido en otros momentos, Cuernavaca vivió este miércoles un auténtico infierno vehicular y social a causa de los bloqueos ejecutados. Me parece que de manera estratégica, por grupos sociales de algunas colonias, en su mayoría situadas al norte de la capital morelense, debido a la falta de agua. La crisis verbigracia en ambos sentidos del paso exprés Cuernavaca duró nueve horas. Cualquiera sabe que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, tiene cortado el suministro de energía eléctrica en un número importante de pozos, lo cual dañó gravemente la cotidianeidad de alrededor de doscientos mil cuernabacenses que en estos momentos enfrentan la crisis del vital elemento. A la empresa paraestatal le es indiferente dañar a la sociedad de toda una ciudad con el corte del fluido eléctrico en las fuentes de abastecimiento. Lo importante para la CFE es cobrarlos aproximadamente doscientos cuarenta millones de pesos que le debe el ayuntamiento de Cuernavaca, los cuales son inexistentes por ahora en las arcas municipales. Nadie ignora este hecho y la realidad financiera de absoluta miseria del gobierno hoy todavía encabezado por Antonio Villalobos Adán. No deseo exculparlo, pero el alcalde ha sido el pagano de los platos rotos de adeudos históricos en el ZAPAC, además de los propios, así como el resultado de varias décadas de corrupción en ese organismo. Asimismo, derivado de su estilo personal de gobernar, Villalobos ha cosechado lo que ha sembrado. Ejemplo de ello es la pésima relación que tiene con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, haya sido como haya sido, situación que este miércoles fue hecha a un lado debido a la gravedad de los bloqueos. El Poder Ejecutivo, por primera vez, le entró a la problemática ante la Comisión Federal de Electricidad, pues el asunto rebasó la capacidad de respuesta y gestión de las autoridades locales. A través de la Secretaría de Gobierno a cargo de Pablo Héctor Ojeda, habrá renegociaciones con la CFE a fin de calendarizar nuevos pagos y conseguir la operación de los pozos actualmente inactivos por falta de energía eléctrica. Es importante subrayar lo siguiente, las especulaciones trascendidas este miércoles a través de algunas cuentas de redes sociales, en el sentido de que desde el Partido Acción Nacional, el PAN, la triada de los hermanos Martínez Terrazas, auspiciaron las movilizaciones sociales en los bloqueos de mayor gravedad. Sobre todo, destacó el nombre de Oscar Daniel Martínez Terrazas, candidato a la reelección como diputado federal del primer distrito, quien, simultáneamente a los bloqueos, acompañó al candidato a presidente municipal, José Luis Uriostegui Salgado, en un recorrido por la colonia del empleado, donde el abogado, es decir, Uriostegui, se refirió a la añeja problemática del CEP, del ZAPAC, utilizando diversos epítetos. Como todo se sabe, en Cuernavaca, habremos de ver hasta dónde fueron responsables los hermanitos Martínez Terrazas, del infierno vivido la víspera por miles y miles de cuernabacenses. Para desactivar los bloqueos, sobre todo en el paso exprés, los gobiernos de Morelos y Cuernavaca, junto con el ZAPAC, reiniciaron el diálogo con la Comisión Federal de Electricidad para calendarizar nuevos pagos, como ya lo dije. Esto en tiempos difíciles y de campaña política. Y a fin de convencer a los colonos de retirarse, el ayuntamiento se comprometió a suministrar agua mediante pipas en las colonias afectadas. El gobierno municipal presidido por Antonio Villalobos consideró que la ciudad está en una situación de emergencia y solo dispone de algunas pipas del ZAPAC y el servicio de algunas particulares para llevar agua a los puntos donde más se necesita. Pero, es de decirle a usted que la situación de emergencia abarca a toda la ciudad, lo cual debería llamar la atención del gobierno federal. Ya llegó el momento de que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, tal como lo hizo allá en su natal Tabasco, dirija su visión a la problemática del agua en Cuernavaca e intervenga ante la Comisión Federal de Electricidad para que el gobierno municipal, acompañado por el estatal, consiga una sustancial renegociación de la deuda, pues es obvio que el ayuntamiento no tiene dinero ni forma de conseguirlo. Me parece además que los senadores y diputados federales de Morelos deben hacer a un lado sus actividades preelectorales y de alguna forma u otra hacerle saber a López Obrador lo que ocurre en la capital morelense y en otros municipios, desde luego, en materia de abasto de agua y las drásticas decisiones de la CFE con sus cortes de energía eléctrica en las fuentes de abastecimiento, como si así fuera conseguir esta dependencia, el pago de los adeudos. Lo ha hecho en otras ocasiones convirtiendo a los ciudadanos cuernabacenses en renes y no ha logrado más que dañar gravemente las actividades productivas hoy tan golpeadas por la pandemia del COVID-19. No me cabe la menor duda que la CFE quebranta derechos humanos con sus cortes del fluido eléctrico en los pozos. Mientras se alcanzan las negociaciones de alto nivel con los poderosos directivos directivos de la CFE, a cuya cabeza se encuentra el corruptazo Manuel Bartlett Díaz, el ayuntamiento de Cuernavaca apela a la comprensión de la población para apoyar en la organización y distribución equitativa del vital líquido mediante pipas, hasta la resolución definitiva alcanzada entre la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno del estado, la administración municipal, y desde luego el SAPAC. Estaremos atentos a la evolución de los acontecimientos y aquí lo comentaremos oportunamente en mi radio en Noticias Morelos. Que tengan todos ustedes, señoras y señores, un magnífico jueves.